muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy tu amigo vir y estamos en otro capítulo más de 15 impact y el día de hoy básicamente les voy a resumir cómo funciona kynik vale ya lo hicimos como alán y la verdad es que vi que varios les gustó el vídeo y pues bueno me decidió hacer el de kynik al final de cuentas pues bueno es un personaje que va a salir de genshin de natland y que mucha gente probablemente se esté preguntando cómo va a terminar funcionando este nuevo personaje y si va a valer la pena sacarlo bien vamos a resumirlo creo en tres o cuatro puntos entre los cuales poniendo y demarcando perdón si me equivoco un poco recuerden que esto no lo hago como tal con un guión pero sí que lo hago estudiando el personaje mucho antes de hacer este vídeo de hecho pueden checar uno de mis streaming el último penúltimo que hice antes de que salga este vídeo vale y obviamente ahí al final casi del vídeo pues bueno analice obviamente con información detallada cómo funciona el personaje mi amigo cristóbal como siempre me estuvo yendo detrás para ayudarme a entender si estas cosas y terminamos bueno formando un equipo que potencialmente puede decirse que comparte ciertas características entre los cuatro o cinco personajes de cómo funciona kynik vale bien primero que nada recordemos que los personajes en atlan a esta altura y lo tengo que decir porque ya que no tienen van a traer una nueva característica la cual va a permitir movilidad de algún tipo vale de los personajes de natla esto porque porque en natla va a haber una nueva mecánica así como lo fue ausia y neuma para el fontaine así como lo fueron en este caso el elemento dentro de las garrotas que usábamos para transportarnos en los dentro o para hacer ciertas mecánicas en la región de sumeru pues ahora en natla nos van a meter esa nueva mecánica que quede claro que viene relacionada con el night spirit night spirit espíritu de la noche vale que no sabemos todavía en sí qué cosas es espíritu ya no nos dirán en natla porque tampoco me he comido el spoiler de esa parte y no quiero hacerlo porque tampoco quiero destriparles a ustedes esa situación sino para que vayan preparándose cómo funciona el personaje bien he dicho esto no os preocupéis y quiero que quede claro en esta parte no nos preocupéis es que esa nueva mecánica no la voy a poder usar si no tengo aquí nick o no tengo muhala ni vale quiero que quede claro esa primera parte muhala ni nick inclusive cachina no son necesarios para activar esas modalidades ok a qué me refiero que no son necesarios claro van a ser necesarios como personas que van a tener ciertas ventajas pero para la movilidad no van a ser totalmente necesarios porque porque esa movilidad no las van a dar en varios tipos de mecánicas nuevas donde así como por ejemplo en content había unas esferitas con las cuales ustedes podían activar la mecánica de ósea y neuma pues en este caso no nos van a dar con una especie de dinosaurio bien aclarado ese punto vale para que usted me entienda bueno si me quiere entender de qué esferas estoy hablando en fontaine vale podemos ir rápidamente a una ubicación donde recuerdo que hay una esfera vale pues en este caso repito y vuelvo a repetirme nuevamente van a ser que los personajes pues saquen esa habilidad vamos a ver cómo va a funcionar en atlán pues vamos a convertir en unos dinosauritos de ese elemento y vamos a poder trabajar en ciertas cuestiones de esa situación bien una vez dicho esto el día de hoy voy a hablarles un poquito rápidamente además que les enseñe la mecánica de ósea y neuma sin necesidad del personaje vale pues al final esta mecánica probablemente también va a pasar como uso en neuma no va a ser como tal necesaria para incrementar daño ni les va a dar más daño a los personajes solamente es una mecánica como tal ahí está la esferita vale le usé en el web que yo podía tomarla aquí por ejemplo déjenme que nacida recarga un poquito está vale yo podía tomarla aquí y ya tenía mi ausia y neuma en el personaje que no tiene ausia y neuma aparte de los que obviamente de fontaine que si lo tenían pues algo similar va a funcionar en nato bien ahora que quiero mostrarles con los personajes de nacida que ching gaming y en este caso puse a navia y me falta un personaje que sería gallo bien primero que nada cómo va a funcionar kini bien kini va a hacer lo siguiente básicamente va a venir aquí imaginémonos que en este momento que quien es mi kini vale como se empieza con que después de que usted haya tirado todos los atributos lo que quiera de los demás personajes soporte pues con kini va a tener dos formas de funcionar su habilidad con la cual vamos a tener potenciada vale el cual vamos a dejar claro como muy explicando para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ir hablando y posteriormente qué es lo que vamos a explicar en este vídeo bien primero que nada vamos a explicar cómo viene dividido kini sus tres habilidades vale después cómo funciona kini en general 43 perdón cómo funciona kini que en un equipo y por último os voy a dar en el número 4 les voy a dar la pre-buy del personaje así como lo hizo como a la bien empecemos primero que nada las habilidades de kini las habilidades normales de kini la habilidad del ataque normal va a ser un ataque normal no viene embullido por elementos lo siento no viene unido por el evento y al final va a ser un poco inservible como lo hizo con moalani bien dónde está entonces el daño de kini en la habilidad normal no en el último no quiere decir que el último y no haga daño vale pero en el kini va a estar en habilidad cómo va a funcionar esto bueno que ni tiene dos formas de activar su habilidad número uno y las dos lo activan de la misma manera la única diferencia es que una así como las que king te va a permitir apuntar vale y que básicamente se va a ver más parecido a esto que tiene una gira vale se va a ver parecido a este símbolo creo que es un circulito si no me recuerdo vale donde nosotros vamos a poder apuntar como una especie de garrocha vale si ustedes han visto un agua rocha una garra si alguna vez han jugado metroid vale pues hay una habilidad que te permite agarrarte de las paredes vale y pues bueno imagínense que es un gancho que yo tiro aquí es similar vamos a poner que es similar de que king y yo lo tiro aquí un y el personaje se escala hacia ese lugar en ese sentido se parece al que king con lo cual pues bueno vamos a tratar de hacerlo bueno en caso de que ni puede ser que no se jale completamente hasta el enemigo pero sí que lo va a unir a él estoy hablando de la parte combativa vale en la parte externa es decir cuando no te combate pues simplemente va a ser una como ya lo dije para jalarte y ir hacia un lugar esto puede servir para escalar en la primera parte y bueno para combate que es lo que nos vamos a enfocar ahorita pues podemos apuntarle algún enemigo en específico vale en caso de que el enemigo no se empuje la habilidad no se va a terminar porque puede ser que a lo mejor activen la garrocha para agarrarte el enemigo simplemente con hacerlo así como hice con que king vale y moverte y te empuje para atrás pues con un simple ataque normal pues te regresarías a estar unido a él o ya automáticamente aparecerá nuevamente el cable por esa parte no os preocupéis bien una vez que ustedes activéis el cable este de aquí bien van a pasar por lo siguiente vamos a usar en este caso voy a tratar de llenar la habilidad del personaje este adiós se volvió nombre gaming porque gaming es el que nos va a dar la clave para la siguiente parte de la habilidad que seguimos en la habilidad todavía hemos pasado al ultimate vale que es lo siguiente bien cuando knick tiene vamos a suponer que quien es knick tiene agarrado esto aquí vale gay en este perdón knick o ya perdón si confundo los nombres un poco pero recuerden que estamos hablando de knick entonces knick va a generar algo que se llama apenas se agarre del personaje algo como lo del gatito que tendremos que ir hacia dónde está el vale imaginemos que aquí estamos agarrando el gatito pegamos y recuerden que cae acá el gatito a un lado pues más o menos lo mismo va a pasar con knick la diferencia es que con knick va a ser lo siguiente en vez de aparecer un gatito o algo así va a aparecer en el piso una marca en forma de triángulo donde nosotros tenemos que movernos para generar una recarga de energía a qué me refiero con esa recarga de energía bueno esa recarga de energía utilizar el ejemplo navia va a ser algo que nosotros vamos a tener que recargar vale pegándole ataques básicos a los enemigos en este caso acuérdense que navia pues funciona de esa manera vale entonces y nick va a tener que cargar una barra que es de base que va a ir cargando de manera normal vale de manera normal y posteriormente esa carga normal llegará hasta un límite de 20 para qué sirve esa carga bueno vamos a ir explicando paso por paso bien la carga va a durar a llenarse o se va llenando cada segundo dos puntos hasta un máximo de 20 vale una vez que esté cargada como ya hice aquí ahorita pues vamos a hacer un ataque similar al que hace navia es decir podamos tirar pues prácticamente ese como se llama ese explosivo ataque que va a ser el punto fuerte donde knick va a hacer muchísimo daño volvemos a recapitular la habilidad para que usted entienda y no tenga problemas apuntó con knick no es necesario apuntar repito podemos hacerlo de manera natural vale y se le aplica a un enemigo que esté más cerca una vez que esté eso aplicado saltará lo que les mostré con game y buscaremos ese triangulito y ese triangulito nos va a regalar lo que 7 de recarga entonces 2 de recarga cada perdón 2 de recarga cada 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 segundo vale porque la habilidad dura 10 segundos dura 18 segundos de cold down y dura en el tiempo de activación 10 segundos entonces en esos 10 segundos nosotros tenemos que cargar los 20 de la recarga entonces 7 que recargamos y 2 por cada segundo por los 10 que dura la habilidad nos darían 27 en total pero esto quiere decir que entonces vamos a hacer un ataque no el máximo de ataques de el cañón dragón porque así se llama o bueno así se llama en la traducción que nosotros encontramos el cañón dragón se puede usar solamente cuando tienen los 20 puntos vale es decir que entonces si si no hago nada más es decir no recojo el cuadrado que les dije que aparece en el suelo vale perdón el triángulo aparece en el suelo pues no voy a recargar tan rápido como para hacer dos cargas cuántas cargas máximas se pueden hacer máximas se pueden hacer cuatro y mínimas se puede hacer una vale y los dos mejores equipos que hemos encontrado que ahorita les voy a hacer una mención de ellos más adelante solamente pueden hacer entre tres cargas y cuatro cargas vale las cuatro cargas están pegando aproximadamente entre 70 y 150 mil de daño aproximadamente los vídeos que encontramos siempre obviamente nos voy a poner su vídeo porque no los puedo explicar bien volviendo nuevamente a la habilidad que es en la parte donde nosotros seguimos que funciona aquí ni bien hasta aquí ya sabemos cómo funciona aquí nick vale y cómo funciona su última pues es algo similar a lo que hace nadie al es decir invoca algo que va a estar pegando cada cierto tiempo en un área vale que en este caso es similar a navia no van a ser cañones es una especie de dragón que invoca dragón legendario de no sé qué cosa un contrato que hizo el tipo que es un hombre de hecho está gracioso pero no voy a decir aquí por me prometí en ese tiempo y no mal usarlo pues básicamente ese es el kit de kim y habilidades normales es decir ataques normales el punto fuerte que es la habilidad vale que a mí se me olvidó también comentar aquí esta parte que esa habilidad vale te vas a estar moviendo vas a hacer unos 34 golpes cada golpe también te va a dar va a tirar como una especie de pistolita las cal cada golpe te va a dar recarga vale hasta un máximo de 20 con lo cual con 234 golpes ya estaría llenando rápidamente la barra de manera natural sin que knick lleve ningún equipo puedes llegar a hacer inclusive hasta dos tiros de ese cañón dragón con lo cual ese cañón va a ser bastante fuerte que es algo similar a lo de navia esto de aquí vale algo similar a eso pues en el caso de knick puedes hacer dos ahora cómo puedo llegar a hacer tres y cuatro bien en n para y nick tiene una habilidad similar vale a la que tiene muy alán y como alán y recuerden que en su caso para relacionada al elemento agua y piro o lo que conocemos como vaporización vaporización pues en el caso de knick vale puede enfocarse en dos equipos de los cuales uno saca cuatro disparos y otros acá tres habrá que ver cuál de los dos es más rentable puesto que obviamente uno está perdiendo un cañonazo y obviamente está perdiendo un daño muy alto cada cañonazo de manera natural sin mezclarse con otros elementos y daño puro vale daño puro sin contar resistencia sin contar defensa de los enemigos aproximadamente está pegando 72 mil de daño ya hicimos la cuenta aproximadamente está pegando más o menos eso bien ahora vayamos a los archivos porque quiero dejar esta parte claro de knick vamos a la parte tutorial vamos a la parte de elementos que elementos son los que hacen mejor aquí ni bien y nick va a incrementar su daño vale perdón no su daño me corrijo me corrijo aquí y nick va a incrementar la recarga de la obtención de la energía para el cañón dragón dragón si está dentro de un equipo que genere la reacción dentro y piro pito no es como ni lo que necesita fuerza tener agua y dentro no él no necesita fuerza tener fuego y dentro con un dentro y un piro que en este caso sería el sería el dentro y con un piro cualquiera que le pongamos que logra hacer reacción con dentro automáticamente que nick ya va a tener ese bono extra de recarga lo cual va a permitir no recuerdo exactamente cuánto es ahorita pero sí que permite que puedas lograr alcanzar cuatro tiros del cañón esto ya lo hemos visto en un vídeo que cuál es ese equipo bueno ya sabemos la futura de mil y que va a venir veneno nos venden pero en shanglit y me parece que era esta de ella vale son los personajes cuál es ese equipo bueno si usted quiere que yo se los muestre rápidamente vale sería si ponemos aquí en rapid fire voy a ponerlo aquí vamos a que hoy yo me voy a quitar rapid fire vale cuáles serían el equipo claro obviamente imagino que no proban con agilidad porque bueno en agilidad lo usaron para otra situación que voy a enseñar pues entonces imaginemos que en este caso yo tengo aquí ni que va a ser a la hacen pongo otro dentro que va a ser emily vale ponemos a de ella y ponemos a shang min cuál de ellos lleva al killing ni puta idea vale no tengo idea de quién lo lleve pero así lo así lo armaron ese equipo supongo que la mano nada más para probar vale entonces al tener esto pues obviamente vamos a poder tener mucha reacción que no dura y obviamente se va a activar esa habilidad donde él va a generar más recarga de energía no significa que que inicia peor y que no se puede usar en otros equipos sino que bueno va a destacar más precisamente porque su daño bruto está en ese cañonazo y sus constelaciones precisamente están basadas en aumentar muchísimo el daño del cañonazo ahora el segundo equipo que puede sacar mayor provecho a esto vale yo comentaba con mi amigo cristóbal vale como siempre es un equipo donde pudiéramos usar hicimos un ejemplo cualquiera vale donde pudiéramos usar algo similar a esto donde está ya se me perdaba no la tengo allá arriba vale algo como esto vale y por qué por qué meter dos piro y no dos dentro porque en el caso de kini kini que el que va a estar aplicando bastante dentro y obviamente no necesita doble dentro para hacer muchísimo daño ya estoy diciendo que de base va a ser 72 mil obviamente con reducción en lo que tú quieras pone que haga 50 mil de daño pone que haga 40 mil en el peor de los casos pone que haga 36 mil por bola de golpe más lo que el incremento furina más lo que el incremento ven en más lo que haga sean y por la reacción pues además de todo ello recordemos que va a llevar el doble piro con lo cual va a aumentar el daño y además de todo eso vale estaríamos agregando una tercera reacción que en este caso se llama florecimiento pero en el nosotros se llama crepitar vale con el cual ese elemento lo que va a hacer es una reacción donde vamos a hacer muchísimo daño similar a lo que es electro con dentro puede perderle perdón lo que es el electro dentro y algo agua creo que me parece vale pues vamos a estar haciendo crepitar con lo cual vamos a hacer un tercer daño el cual si bien en ese equipo que nosotros alcanzamos a ver repito es un equipo que hicieron de prueba y que vimos un vídeo pues en ese equipo él no alcanza a tener los cuatro los cuatro disparos del cañón dragón con lo cual al no acabar metiendo los cuatro cañones de dos pues estamos perdiendo ese daño de dentro pero lo estamos ganando en otra reacción explosiva y estallosa que obviamente impacta también a otros enemigos que estén cerca con lo cual pues bueno ya veremos cuál será mejor cuál será más rentable para él bien hasta aquí chicos ya os explicado número uno las habilidades de knick número 2 cómo funciona knick número 3 cómo tiene que o qué equipo pueden sacarle provecho y número 4 vamos a explicarles el día de hoy voy a bajar aquí mi pantalla vale y os voy a poner a ver si lo logro poner por acá voy a ponerles la pre bull de knick en pantalla tengo tres knicks y es un poquito más complicado porque bueno es un personaje que no va a vida perdón déjeme que no me está vale vale de base y la bull más sencillita de knick si usted no quiere ponerse y meterse en tanto rollo es de base se trae 50 de daño crítico de incremento por habilidad de 38.4 niño crítico dando 188.4 años crítico si nosotros le ponemos un casco para no meternos en problemas de buscar un arma de probabilidad de la chica de lo que tú quieras le ponemos 31.1 de probabilidad del casco más el 40 tomando el set de night spirit vale que es lo que activa el cañonazo justo cuando se activa el cañonazo se activa la habilidad con lo cual se gana ese 40 por ciento con lo cual donde queremos enfocarnos que haga daño knick ahí se va a ver reflejado ese 40 por ciento hay que quedar aclarado que ese 40 por ciento solamente se obtiene cuando knick gasta el cañonazo y knick no gasta el cañonazo ese set no funciona o de otra manicho de otra manera knick no alcanza el 50 por ciento a menos que se lo pongamos de manera natural es decir no lo va a aplicar en todos sus ataques en el único ataque donde lo va a aplicar es en el cañonazo a menos que nosotros busquemos una build donde él llegue de manera natural a 40 casi 50 de probabilidad eso hay que dejarlo claro pero realmente nos queremos enfocar en el cañonazo porque allí donde está el mayor grosor del daño de él bien con lo cual en una build cualquiera llegaríamos a 71 por ciento esto recuerden que son datos mínimos no estoy buscando los datos máximos que pueden ser que te tenga una pieza con 25 30 40 de daño crítico ya es otra cuestión mal pero si ya es personal ya cada quien tendrá sus variantes pero como mínimo 15 años crítico yo creo que sí lo pueden conseguir todos en cuatro piezas que no contando el casco nos darían 15 daño crítico y si contamos un casco pues nos daría un 10% extra con los cuales tendríamos un 70% tendríamos un 70% en piezas de set además de los subestad que usted le quiera porque usted se encuentre por ahí en el camino eso es aparte vale y tendríamos un 71 más 5 de base que trae de probabilidad tendría 75 de probabilidad el personaje con el cañonazo viendo que pierde 40 pues nos quedaría en 36 de probabilidad bastante altito y con 158 años que diría oye pero eso está mal y ahí falta el arma vale aquí si logran sacar más adelante un arma con mucho daño crítico de claymore o espada grande pues ya lo podemos contar ahora tengo una segunda build la cual se hizo muy exactamente para formar parte de knick y su arma y esta es rápidamente hablándoles que usted toma en cuenta si quiere parar el vídeo para no hasta atrasar tanto el vídeo porque hace me hizo muy largo pues simplemente al final después de hacer todo esto que están viendo aquí en pantalla que un pongo completito para que usted lo vea que fue lo que hice lo para el vídeo y lo ve pues en la segunda build tendrá un 68 de probabilidad más 573 y tendrá un daño crítico de 210 y una build sin arma pero más ajustada vale y mucho mejor arma digo es mucho mejor armado esto ya me dio un poquito más de tiempo lo hice más en la mañana esto lo hicimos ayer en la noche pues el día de hoy tenemos la build que yo considero que sería la más ajustada para knick que le podría sacar el mayor provecho inclusive sin su arma cuál es la diferencia con la de arriba que está de aquí vale no lleva arma le puedes colocar cualquier arma y aún así estaría sacando un 62 por ciento de probabilidad y 210 de daño crítico perdón voy a bajarlo aquí para que usted lo vea vale ahí está el arma para que no no estorbe vale con lo cual bueno chicos este es mi vídeo de knick prearmado recuerden que usted puede terminar armándolo de alguna otra forma diferente o distinta y estos valores pueden cambiar al igual que todo lo que les he comentado pero yo creo que ya esta altura no va a cambiar ya así va a quedar knick salvo le van a cambiar valores de daño lo que sea eso siempre ha cambiado así que chicos yo subir me despido y nos vemos en la próxima pero les ha servido y si les ha servido esta build un like gracias suscribirse ayuda muchísimo vemos hasta la próxima un fuerte beso un abrazo y bye